¿Qué sería para ti, ya para terminar, irnos para allá? Dime un nombre del que se te haría... Ay, cabrón, creo que este sería un agarrón chingón. Mi hermano del alma, Omar García Garfuch. Que fuera de jefe, para que se lanzara para jefe de gobierno. Se la merece. Con él, la pensaría. De ahí en fuera... Dame una entrevista, p***.